Por su parte, el pequeño José María iba a la escuela por las mañanas y por las tardes trabajaba en una tienda de ropa. Pero poco a poco despertó en él un gran interés por una actividad que cambiaría por completo su vida, la pintura. ¿Y a los cuántos años comenzó a pintar Velasco? Pues a la edad de 15 años, tuvo la oportunidad de estudiar por las noches en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de México. Estando ahí, sus maestros se dieron cuenta de sus grandes aptitudes artísticas. Y después de unos meses, se enlistó en las clases de paisaje de quien sería su más grande maestro, el célebre pintor italiano Eugenio Landecio.